Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch Vienen los movimientos que están a todo dar Los que estén sentados, parense a bailar Este nuevo ritmo está sensacional Vamos todo el mundo, vengase a bailar Este movimiento está espectacular Venga vamos todos, hay que disfrutar Con banda a los lados, vamos a bailar A ver, a ver, mueve la cintura A ver, a ver, también la cadera Así, así, con granza de rosura Bailando hasta que amanezca A ver, mueve la cintura A ver, a ver, también la cadera Así, así, arriba de cumbia Bailando con banda a los lados Y así, así como tú sabes Báilale mija Este es un nuevo baile Algo muy especial Vienen los movimientos que están a todo dar Los que estén sentados, parense a bailar Este nuevo ritmo está sensacional Vamos todo el mundo, vengase a bailar Este movimiento está espectacular Venga vamos todos, hay que disfrutar Con banda a los lados Vamos a bailar A ver, a ver, mueve la cintura A ver, a ver, también la cadera Así, así, con granza de rosura Bailando hasta que amanezca A ver, a ver, mueve la cintura A ver, a ver, también la cadera Así, así, arriba de cumbia Bailando con banda a los lados Bailando con banda a los lados